¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy aquí editando el video de ayer, diciembre 11. Hoy es diciembre 12 en la mañana. Bueno, mediodía, 12.45. Estoy aquí editando el video temprano para ponerlo en YouTube porque vamos a salir otra vez. Vamos a ver si encontramos la pijama de Navidad que nos queremos poner el día que se abren los regalos. Que es el 25 de diciembre en la mañana. Déjame seguir editando ya. Señora, no es mi culpa. Miren, dice una hora y sube y baja. Miren. No es mi culpa. Miren, sigue subiendo. Una hora y 40 minutos para guardarse. Y después dura muchísimo también en YouTube. Esto no puede ser. Ahora dice dos horas y está subiendo. ¿Qué le pasa? Bueno, yo estoy casi lista. Me voy a pasar un poco de algo por la cara. De algo que me voy a echar. Me voy a faltar los zapatos. Yo no entiendo. Está nubladísimo hoy. Por el sol afecta aunque esté nublado. Y aunque sea de noche. ¿Ustedes sabían eso? Entonces vamos a ponernos vlog y a ver el solar. Porque... ¿Tú supiste? Los dólares son de mami. Deja que yo me vea con ellos. Yo no sé para qué yo me maquillo. Si uno se la pasa con una macarilla. Y esto va a ver. ¿De quién se llama? Yo no sé por qué esto vibra. Tienes que pedir permiso para ponerte los aretes ajeno. ¿Tú pides permiso? Para el próximo. Ustedes ven la neblina. Se ve todo blanco. Hasta la basura. Yo soy esa hija del pollero. Que siempre la mandan a hacer todo. Miren ustedes no ven la neblina. Se ve todo blanco. Como neblinado. Espérense. Que no puedo hacer todo con una salamán. Ok. Se ve todo como blanco. Neblinado. Yo no sé si es una palabra. Ay, se me quedó la manita limpia. Déjame ver si ya trajeron. ¿Ustedes trajeron manita limpia? ¿Cuál? Va a ponerme la... Va a ponerme la cara como... La bebé de tener. La bebé de tener. ¿Cuál? ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Te sacó los tenis? ¿Para un hariné? ¡Hola! Viene atrenando gorros. ¡Renbo! Se convierte en Renbo, como ella le dice. ¡Renbo! 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 La universidad por donde yo estudié está aquí en esta parada. Donde yo estudié, no dije por donde yo estudié. ¡Vieron árbol! ¡Renbo! ¡Un árbol de Navidad! ¡Era el cocoto ahí! Sí. Es el Empire State. Mira cómo se ve. ¡Ay padre! Esto tiembla, yo no entiendo por qué. mi universidad está para allá doblando en aquella esquina y la tuya porque te estudiaste ahí en la 34 vamos para una tienda que se llama 99 centavos está por allá se llama jack, pensaba que era 1.99 centavos porque rachel siempre le dice así mami también pero se llama jack jack store pero se llama jack, no 1.99 centavos yo sé pero casi es que yo le digo mira diana de los trolls ¿cómo es que ella se llama? poppy poppy como pues que sabe los nombres ¿y eres esa? poppy poppy vamos a ver que encontramos, si encontramos las pijamas de navidad mira cuántas cosas tenemos los ahorros, mira tú no ves nadie ya tenemos los ahorros, 99 centavos están feístos mira la bota mira ese árbolito mira ese árbolito de cueva cuando nosotros la compramos a veces es a 99 centavos la gorra 1 dólar la gorra, wow mira los guantes, los dos este árbolito me gusta este árbolito broma este árbolito se pone feo de una vez pero que abrita mira ese este árbolito mira ese ese el qué guantes ah como están los guantes no ah 1.49 tienen el precio individual a 2 pesos pero estos son mejores si mira estos son bien mira la mascarilla como están ahí traen bien pero ya tenemos mucha mascarilla mira las medias 10 por 2 dólares oh de navidad las medias vamos a ver espérate miren de navidad miren que bonita está esta esta como todo esto te dice a lo de veras huelen a lo de veras ah si ah si infuse 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 a lo de veras yo no se que se necesita hay que investigar que lo que se necesita coge una diana coge cada una no yo quiero esta oscura y yo esta tú quieres esa no coge una diferente jajaja yo creo que ella le gusta todo lo que a mí me gusta ellas siempre tienen todo igual y siempre están discutiendo mira mamá y esa te gusta todas las cosas que a mí me gustan yo cojo esta la media nada más todo ay yo quiero una de esas esa es la que tiene la leche jajaja coge la coge pero coge esa porque tú no la vas con ella también y esta es diferente mira esta es la misma esta esta es la misma esta es la misma si son la misma no mira ustedes no las están viendo son la misma jajaja pero son el mismo size y diana no pero ustedes ya no tienen que coger una de estas también porque es de navidad ajajaj son un size cual te gusta diana esa o esta o esta la que tiene la pero hay morada también la azul esa ay dios mio ok bueno ya no la lavemos todas una pues buscan un canasto porque ahorita están donde están los canastos pero ya entonces tú me cambias la por la amén amén el 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 miren lo que me listo ahí de la mesa aquí hay más media ah guantes que es si mas bueno mucho mas caro oh mira esos están acolchados por adentro ay y es para el separado que lo venden y que después le quitaste el precio guantes que es eso esa es la cosa que tu le dades y que es para meditar no juntarlo eso como los panty ahí para poner cosas y que a tu que le dices con ese tanto de panty no sé es como un speaker un speaker ajá mira para que te vea de lejos para que te vea de lejos para que te vea de lejos las tueras hay que hay más guantes mira estos están más finos si si oh si tos hola tazas esas son de New York ay mira son sin brillo oh para decorar mira son sin brillo esas tazas se ven bonitas verlas el cuarto le gustaría más el alce de la galleta de por ahí oh si red pink unos rojos podríamos pero ya tenemos el chocolate mirale eh pero eso es de colores eso no es de navidad donde que están pillando oh es una pijama como esto es como literal pero eso es de flores ay ay dios esas flores niña no los panties de mame no los panties de mame no lo mío no yo no voy a pillarme navidad mira que lindo yo quiero hacer aca y voy jajaja y esa para la ensalada ay si y eso para que es? mira para cortar la masa oh es para la gente que hace pan bueno si ustedes deberían saber hacer pan ya le vamos a poner a ver si yo quisiera que se aprendan a hacer pan jajaja si yo quisiera tu que aprendan a hacer pan jajaja mira los cojines los cojines los cojines no faltaba uno faltaba uno faltaba uno con caro y se atrató se atrató se atrató el día jajaja jajaja a donde? jajaja se atrató el día a tres por día mira las pilas vamos a poder no se atrató el día ay si ya necesito dos jajaja 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 se acuerdan el tren jajaja jajaja me voy durmiendo jajaja mira como vive Rachel allá en la casa jajaja 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 así vive Rachel jajaja esos canastos muy bonitos mira cuando tengamos la casa nueva vamos a usar de estos canastos ay mira los canastos que yo te decía mira ma para poner la alfombra cuando están sucias y las toallas del baño pero esos no están divididos no está muy fino está muy fino para nosotros está muy fino no se nota tú quieres planchar para poner el papel de baños porque tú quieres planchar tu ropa nosotros también nos planchamos nada hay que comprar el vapor de la casa y una tiene una cosa ah le quiero limpiar de algo pacte un pantalón abajo esta es la de Ale ¡Oye! Pero eso no es de navidad Y eso no es de navidad Vamos para afuera Eso es reno Eso es licor Eso es menos Que es reno Es un unicornio Es una llama No es? Sí, una llama Llama Mira tan bonita esta Si fueran a otro color Encontran otro color Puede ser también Mira de navidad Mira mami Con bola de navidad Pues sí Está bonita Y roja del otro lado Sí, mira lo que tiene adentro Oh, tiene un compartimento Oh, y mira este comparte mucho Coge muchas cosas Está bonito Ajá Ajá Bueno, no encontramos lo que vinimos a buscar Vimos un viaje ¿Y qué es eso? Es una vela Ay, sí Yo era como que pensando que iba a ser un jarrón Es... Suecera Miren otra ahí Ay mi madre Es una vela Y huele, ay mi madre Ahora Mira en tus pies Ay, tiene un olor raro Sí Este es para maquillarse ¿Qué es eso? Eh, déjame No sé Ah, ese es para los labios ¿Y qué? Para los labios también Oye, ahora Ahí en la que te invitan el café En Santo Domingo En una tacita En una tacita Y te lo llenaban por mitad Estoy criticando Y que uno se bebe un chocolate Sí, pero Tú metes el pan ahí Y el pan se lo chupa Porque uno no acostumbra a mojar el pan Aquí tú te bebes el whisky Mira Y tú bebes un solo sorbo ahí Tequila 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 ¿Tú quieres acá? No Oye, no ¿Qué te vas a hacer con esto? Esto es para la nevera Esto es para la nevera Mira los pies Con un bicho mejor Donde venden un olor No, mira un sapo con un yoli Mira en este que no me veo en el café Sí, en esta y llena No, en esta que tenemos Esta está bonita Sí Qué chula está esta Con esta está la libertad Y el Brooklyn Bridge Ah, cómo está Y ese edificio está aquí afuera Allí yo se lo mostré Estaba abajo Neblina Y a Diana nos mostró Ella está mirando bolas Volvemos para abajo A ver qué vemos Aquí es lo que había comido Esto también Era de los trolls Picochito del otro Brownies Brownies Mira esto Oh, de banana Eso es lo que tengo Bueno, esto es lo que hay para acá Bueno, esto es lo que hay para acá Mira se parecen a mi galleta favorita Porque están a peso Porque están a peso Porque están a peso Sí Qué guay Mira ma esta Eso es chocolate Seguimos en la búsqueda Eso es chocolate Seguimos en la búsqueda Seguimos en la búsqueda Muy bien Ya vamos a la feira Vamos arriba a apagar Pero eso que hay esto que me dejo un bajo en la mano Exactamente Salimos Está anocheciendo Adiós 9 5 6 1 11 17 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video